Este anuncio que hoy se hace al país implica el resultado de un trabajo serio con colaboración armónica entre las instituciones del Estado y una definición pronta para que todos aquellos que buscaron atentar contra la institucionalidad en el caso de la Brigada 30, afectando a más de 44 de los soldados de Colombia, pero en especial también el atentado para desestabilizar la democracia contra el Presidente de la República ha sido desarrollado con toda la celeridad para responder a los colombianos y llevar a la justicia a los responsables de estos execrables hechos. Quiero reconocer el trabajo hecho y el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación y la colaboración decidida de nuestra Policía para desarrollar una investigación que permitiera hoy presentarle a los colombianos este importante resultado. Que tenga claro Colombia que estas disidencias de las FARC, Frente 33, no podrá continuar con sus intereses de negocios de narcotráfico y como quedó demostrado en esta investigación que ha sido presentada a la justicia, sus intereses de desestabilización a las fuerzas militares o a la institucionalidad de la Presidencia de la República. Aquí ha sido realizado un trabajo serio con todo el material probatorio, con medidas ya tomadas y adicionalmente que avanzan de forma organizada con la justicia para dar resultados. Quiero señalar también que es claro que este atentado contra el Presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. También es importante que los colombianos sepan que nuestra fuerza pública seguirá en pie y sin tregua hasta desmantelar este frente de las disidencias de las FARC que con su negocio de narcotráfico ha buscado afectar a la zona del Catatumbo y que tuvo las implicaciones para lograr atentar contra la Brigada 30 y contra la integridad del Presidente de la República. Seguiremos avanzando en acompañar todo el proceso judicial para que a estos responsables les caiga sobre ellos todo el peso de la ley. También, para terminar, si quisiera señalar que a pesar de que algún individuo, como este caso, que ha traicionado a la patria, ha traicionado a las instituciones, a la formación que recibió, su comportamiento criminal y su mentalidad que buscó afectar a sus propios excompañeros allí en la Brigada 30 y también planear un atentado contra el Presidente de la República, no puede manchar ni empañar el heroísmo, la abnegación, la lealtad de cientos de miles de hombres de nuestra fuerza pública que literalmente todos los días se juegan hasta su propia vida para mantener y garantizar la democracia y proteger a los colombianos y a sus instituciones. Queda claro que la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas se gana todos los días y también el trabajo que hace nuestra Policía para garantizar la convivencia en Colombia y como quedó demostrado acá en un trabajo armónico para que la justicia pueda operar y se haga justicia en Colombia. Queda claro con los resultados presentados hoy que como lo ha planteado el Gobierno del Presidente Duque, el que la hace, la paga.